Gaby lleva el arte en su sangre. Cuanto más grande es el reflejo de su familia. Gaby es conocido mundialmente y reconocido como uno de los más importantes coreógrafos libaneses. Ha realizado presentaciones difundiendo la danza en Francia, Inglaterra, Líbano, Egipto, España, Brasil, Argentina, Rusia, entre otros países. Es embajador del folclore libanés en el mundo. Además es productor, director teatral y artístico. Formado en el Conservatorio Nacional de la Dramática de París y la Real Academia de Arte Dramático Londres. Actuó junto a los mayores y más importantes artistas del mundo árabe. Coreografiando y dirigiendo para la TV, cine, teatro y videoclips. Asesoró coreográficamente a bailarines de todo el mundo en su escuela del Cairo, Gaby Giva Dance Studio. Fundó escuelas además en Beirut, Bahrein y Brasil. Con gran humildad, siendo formador de cientos de maestros, sigue recorriendo distintos rincones del mundo con sus enseñanzas y su danza. Al gran artista no lo hacen sus vestuarios, su fama o sus certificados. A un artista lo hace grande su pasión, su fuerza y su amor por lo que hace. Y te llamamos maestro, pero no por tus más de 40 años de carrera, tampoco por tus títulos de las mejores academias. No te llamamos maestro por llevar la danza que representas por todo el mundo, ni por haber formado a miles de grandes bailarines. Te llamamos maestro porque tu corazón no late, baila. Te llamamos maestro porque estás siempre dispuesto a compartir tu saber, sin mirar a quien. Te llamamos maestro porque tu amor a la danza se transmite, contagia y entusiasma. Por todo eso y mucho más, gracias maestro Gaby Shiva. ¡Gracias!